Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Server 1.7.2 Mundo patrón de episodio número... Dios, no sé qué episodio es, pero bueno Que estamos justo, acabo de escuchar un cast, no sé por qué puse esto en el F1 Por cierto, ahorita no estoy usando los shaders porque tal y como ya lo he explicado, este se ve un poco feo en Nether Bueno, de hecho no se ve nada, este y tal, pero bueno Ahorita los pongo en cuanto vuelva al mundo real Esos son... ¿sí? Y tres, ¿en serio? Ok, 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 ¿por qué no tengo mi espada de la mano? Creo que me preocupaba más el cast A ver, a ver, a ver, a ver Si vienen de uno por uno, si los puedo matar Tengo... No, no tengo verdad, no tengo Dios Bueno, pues había tres, creo que uno se cayó Bueno, tengo saqueo Ah, qué pena Pero bueno, este, es que lo que quería es hacer A ver, a ver, a ver No sé si no se me estaba escuchando, es que tenía la cabeza a la diada Se me olvida que con eso del micro tengo que estar viendo el micrófono cuando estoy comentando Bien, estaba escuchando un gas por aquí, de hecho lo vi No sé dónde quedó Yo paso de él, bueno, pues yo me voy Este, ya, igual ya me iba a regresar al mundo normal, minecraftiana, el mundo pato, ¿no? Este, ay, hacía tantos episodios que no Bueno, hacía tantos días que no jugaba el mundo pato A ver, ahorita no hay blaze Eh, se supone que aquí, aunque había tapado el spawn Con esto, con tantas, este, antorchas Cuando llegué me recibieron unos bonitos, este, blaze Así que, llené su iluminación y tal Y parece que ya no se genera Creo que era por eso Pero bueno, yo me quiero regresar a mi casa y tal Y voy a mostrar los cambios que he estado haciendo Que por cierto, son como dos Este, uno o quizás dos meses Este, desde hace O sea, uno o dos meses Que no grabo un mundo pato Y tal, así que Pues sí, es bastante tiempo Y le he estado adelantando Pero poco a poco A ver, esto, si se está grabando Si se está grabando el audio Sí Sigo con esto Ok, ok, ok Otra, otra, otra Son dos Sería una Pero lo que ocupo es matar a cercas Para Este, tener la lágrima de gas y tal Vámonos ya De vuelta al mundo minecraftiano real No sé por qué digo real Este, cheater Se usa standard Y tal Ok, ahora Lo que estoy haciendo Prácticamente de aquí no hay muchos cambios O sea, todo está igual Eso Un día lo voy a terminar Lo juro Ay, lo estaba aprazando mucho Quiero ver cómo van las ranjas de cactus Que hace mucho que nada Suicito Este, le dediqué un capítulo entero A hacerlo y tal Y 3 stack de 46 La verdad no es mucho Pero bueno Le sona Bien, ahora Acabo de encantar Dos picos y tal O el pico de toque A ver Voy por partes En el episodio pasado No sé si vieron Que tenía 12 diamantes O eran 18 No me acuerdo Este, los gasté Eh, perdí el El pico de toque de seda La verdad No sé dónde Ni cómo Ni cuándo Pero lo perdí Este Pero igual Me tocó la fortuna Estas veces En las que vas a encantar Con 30 y tal Y que en el primero Te toca Este, fortuna Y No, no digo Toque de seda Y este Y rompibilidad y tal Así que Por un lado Eso ya solucioné Y por otro Tuve que hacer dos picos Para encantarlos Porque se me acabó El pico que tenía Eficiencia 4 Y ahora tengo Un pico que tiene Eficiencia 5 Y rompibilidad No, no Es este Eficiencia 5 Este, fortuna 3 Y rompibilidad 3 Y tal Ahora, como por aquí Ahora, lo que estuve haciendo Es algo muy genial Es que no sé Si enseñarlo ya y tal A ver No sé si recuerdan Que aquí estaba lleno de Ah, pues aquí Todo esto estaba por acá A ver, cómo decirlo Estaba así como un Pequeño monte y tal Entonces lo estuve quitando Con el pico Pero eso se me acabó De hecho Voy a seguir quitándolo Este Porque lo que quiero hacer ahora Uno de mis tantos caprichos Minecraftianos Es este Un laberinto y tal Pero no un laberinto De esos dedos No, no, no Un señor laberinto De hecho Está todo por acá Esto lo he estado Poniendo con Glowstone y tal Porque aquí encima Voy a poner Este hojas Y ya ven que La Glowstone Aunque haya hojas Pues de todos Mientras ilumina y tal Para que se vea genial A ver, me voy a poner En creativo Para darles una vista Aérea De cómo va todo esto Lo estaba haciendo ahí Eso lo tapé Para tomar Pues prácticamente El mismo modelo Y hacerlo acá y tal Este Pero eso lo voy a quitar ahorita Porque igual Y no lo voy a ocupar Está bastante grande El laberinto Ese solo es una parte O sea Todo esto es prácticamente Una parte de un cuadrado Así que de esa punta A esa punta Es este El perímetro Digo La distancia de un cuadrado Entonces de aquí Hacia allá Va a ser Pues prácticamente Lo mismo de aquí a allá Va a ser de allí a acá Y tal Sí, lo sé Este no me explico De acá a allá Mejor dicho Y tal Así que Pues esto lo voy a estar quitando Conforme Pues pasa el tiempo Y tal No creo que vaya a ser Un episodio Solo quitándolo Porque la verdad Tardo mucho Este Y tal Y pues Para pasar el tiempo Vamos a poner música Y si pusiera música aquí Este Mientras lo estoy quitando Pues El copyright me salta Y tal Por cierto Grabe un episodio De Inazuma Eleven Strikers Naceruichi-san Extreme No, no, no Inazuma Eleven Strikers Inazuma Eleven Go Strikers Naceruichi-san Extreme Creo Este y tal Y este Me salto El copyright Por una canción Que es la canción Del intro Del videojuego Y tal Así que Se supone que la quité Este Pero ahí sigue La denuncia De copyright Aunque todavía no me quitan El partner Creo que solo Porque es una Una reclamación Pero aún no está formalizada Y tal Creo que voy a editar Entonces voy a volver A renderizar Ese video Y tal Y lo voy a volver a subir Y voy a borrar el viejo Y tal Por si las dudas Bien Ahora Esto lo tenía que quitar Y tal Porque esto Ahorita solo me está quitando espacio Esto lo puse Para seguir el modelo Y tal Este Pero pues para no confundirme Fui Este Haciendo el board Entonces Lo hacía Y esto lo cubría Para Para seguir con la siguiente parte No sé si me explico Es que ya se solía Me entiendo Siento esto Un poquito extraño A ver O sea Es ridículo Pero cuando pongo Más alta La distancia de renderizado Me empieza a ir mejor Bueno Ahorita no ¿Sabes? Ahorita no Me molesta esto Me molesta Me molesta Igual Y la configuración La tengo completamente Bien hecha Porque Como saben Pues es Un nuevo sistema Operativo Y tal Y todavía no le he echado Muchas horas en Minecraft Solo Sé las veces Que Que grabo algún Mini revisado Que últimamente He estado grabando Muchos mini revisados Y mini reviews A ver A ver Que eso es lo mismo Mini revisados Y mini Y casas Minecraftianas Minis Y tal Bueno Más que nada Por el tiempo Lo que no me hace Sentirme Paranorgulloso Si lo regreso Al 8 Esto Ya debería De Portarse mejor También Eso lo tengo Que quitar Eso Eso no lo voy a ocupar Pero eso lo voy a quitar Para que se vea mejor Sabes Este Igual Y lo hago así Tipo pirámide O sea Eso Que vaya subiendo Un degradado Y tal Para que no me moleste Con eso de la sombra Porque por ejemplo Ahorita La sombra Ya llega hasta acá Y tal Y no quiero que Un laberinto Es lleno de sombras Quiero que se vea bien Si esto lo pongo De día Así debería verse Y tal Y de noche Se ve bastante genial Porque es como que Solo se ha iluminado Esta parte Y tal No se me mola mucho Ya tan rápido Empezaron a generarse Por Dios Estaba de día No No Medio tarde Y los voy a matar Porque es Experiencia Que me Se ve Mucho Ok 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 Ahora Con el de toque Se lo voy a estar quitando Esto de la blue Pero que lata Esto de la blue En serio Estarla quitando Por cierto A ver Déjenme Lo muestro A ver De recientes No se si aquí Me aparezca No Los nombres De mis El maldito Maldito Puntos Puntos X Procesando Procesando X X A ver A ver Eso da un poco De ver Voy a poner esto Por acá Este es que Igual yo tengo algo Que no deben de ver A ver Nada serio Solo No se por qué Hablo de más A veces Este Es que no me acuerdo Por qué nombre Guardé Laberinto Y tal Ay Dios 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 No es que Ni siquiera Me acuerdo En qué carpeta Lo guardé Ah bueno Pues Este Les voy a dejar En la descripción El link Para la descarga Del laberinto O sea El laberinto Es una imagen TNG Que descargué Y de ahí Estoy siguiendo Este El modelo Y tal Para hacer Este Super laberinto Estaba pensando Hacerlo En vez de Estaba pensando Hacerlo Es que es esto Dos rayos En vez de solo uno Distanci de tres Pero imagínense Si de uno Ya está De ese largo O sea Hasta allá Imagínense de tres Sería prácticamente triple O sea Como ocho chunks Hacia allá Y tal Eso no Pues no sé No molaría Que no se viera Ni siquiera Una captura De pantalla O sea Si me pusiera Este En modo aéreo Y tal Tendría que usar Treinta y dos La distancia Realizada Treinta y dos Igual Y ni siquiera Lo abarco Todo Sabes Igual es que Debí haber escogido Un laberinto Más pequeño Pero no Ese me gustó Porque dije Eh Esto es de los Típicos laberintos Donde te pierdes Y nunca más Vuelves a salir Yo pienso Que estaría Genial Pero al mismo tiempo Sería desesperante Estar en un laberinto O sea Uno de esos señores Laberintos No un laberinto Pequeño De los que sales Esos que están Tan grandes Que hasta envejeces Ahí mismo Intentando buscar La salida Y tal Y aprendes A sobrevivir Comes de los animales Que te encuentras O de los insectos Y tal No sé Sería genial Y sería digno De una historia De estas típicas Que pasan En Discovery Channel Y tal No sé A veces digo Tonterías Pero bueno Ya no tengo Espacio en inventario Creo que ahí Dejo un cofre Un cofre De toda la Tierra con pasto Que quite Ah por cierto Como tenía tanta La usé también A ver Y voy a dejar Esto aquí Por mientras Esto también No lo ocupo Y esto tampoco Ok ok Vuelvo A ver Igual me está Me dan problemas Porque tengo esto De magneto activo Ahí está Ahí Es que en serio Minecraft Que me vuelve loco En serio En serio Me vuelve loco Porque A ver Este Hay varios juegos Que quizás Al principio Cuando empecé Con el canal No nos podía correr Y tal Por el opengl Por algún problema De compatibilidad Porque no teníamos Recursos necesarios Y al final Conforme fue pasando El tiempo Pues Fui encontrando maneras Para poder Grabar estos juegos Y tal Aumentando los recursos Del ordenador Y tal O creando Una lista De configuración Distinta Para el juego Para que lo Lo aceptara Con Con Menos recursos Y tal Pero Es que es de lo que hablo Minecraft No importa No importa Cómo Cómo lo configure Igual Y siempre Siempre estoy seguro Que me va a dar Uno o dos bajones FPS El mejor día Es que no lo es loco Bueno Realmente no es Minecraft No es chidros Porque A ver Por ejemplo Ahorita Tengo esto Si lo pongo Y mitad Entonces me va a dar 30 ¿Sabes? Si quito los chidros Y juego así solo Ya no me da problemas Y no sé por qué ahorita Me está yendo Solo a 130 Hay días En los que me va No sé A 600 Y tal Sin los chidros Bien Es que el problema Son los benditos chidros Pero sin los benditos chidros Todo se ve feo Y al canal Se vuelve aburrido De hecho Hay muchas personas Bueno Yo me imagino A ver Que tampoco son muchas Pero las personas Que quizás ven la serie Este Quizás solo lo ven Por los chidros ¿Sabes? Es triste Pero Es que así Pues Así es esto Que se lo que se va a hacer A ver A ver A ver A ver Dime aquí Ok Vuelvo No, no Esto no Ay A ver Tengo una captura Estigo quitando esto A ver Se lo puedo quitar más rápido con este Lo que pasa es que ya está oscureciendo Y sé que cuando oscurezca A ver ¿Cuántos minutos llevo? 15 minutos Yo pensé que ya como 5 Es que hace mucho que no grababa mundo botón Sí Lo que pasa es que cuando empiece a oscurecer Van a empezar a llegar los creepers Y no quiero Que exploten una de esas glowstone Porque la verdad Es que me quedan pocas O sea Todas las que conseguí en el nether y tal Y ya me estoy acabando ese recurso Y este No es como Wack Islands Que puedo comprar glowstone Si Si pudiera comprar glowstone aquí Pues no tendría que viajar En el nether Los comerciantes del pueblo cercano No tienen tampoco recursos Como para O sea No hay ninguno que me Comercie eso Y tal Y este Y si me quedo sin glowstone Va a ser Va a ser malo Igual y Y lo cambio por el diamante que tengo Que no es poco la verdad Ahí se pone a llover Es que se ve muy feo Cuando se ve lloviendo aquí No es algo que me gusta esa lente Ahí como que se pone a la pantalla Así toda empañada Y eso es molesto Y empezaron a molestar Y lo peor es que me está dando Otra vez bajo unas FPS ¿Por qué va a 20? Dios A ver Creo que esto me va mejor Cuando pongo esto en 30 No, no, no 30 No ¿Por qué no la tiene? Dios, Dios, Dios Ahí está Ok A ver Tu muérete, tu muérete Bien ¿Alguien más? ¿Alguien más se apunta? Pues aquí parece que hay una fiesta Señor Creeper Señor Araña Señor Creeper Señor Araña No quiero Llevarlos para allá Para que no vayan a explotar Justo en esa zona Oye, ahí no se genera Es por la iluminación que hay aquí A ver aquí ¿Cuántos grados de iluminación hay? Creo que es este Siempre encomendó con esto A ver ¿En dónde dice? Creo que es aquí Aquí justo es A ver aquí aparecen ceros ¿No? Así como una antorcha 12, 13 Ya me alejé de esto Voy a acercarme Y aquí Estoy en 13 En 13 Ok, aquí Sí, sí, sí Esto lo escondo Y tal Ya estoy en un arquero Todos ellos Podríamos ser los arqueros Por lo que me hicieron vivir En el primer episodio Aquí lo único que debo tener cuidado Con lo único con lo que debo tener cuidado Mejor dicho Es con los Clippers A ver, a ver, a ver Quizás es por eso Quizás es por eso Claro Sí, sí, sí Porque esto ya lo puse Bueno, igual yo me la estoy jugando Y eso no tiene nada que ver Como que me estén viendo Y tal Arquero Y yo pensé que se había muerto Arquero Y yo pensé que se había muerto Ya Es un maldito arquero Creo que no me lo hicieron pasar mal En el primer episodio Sino en el segundo Cuando yo usé los cheaters Y tal Pero también Tuvo algo de culpa Este Que usara cheaters Y tal Porque Fue lo que me distrajo Y lo que permitió al arquero Matarme Porque yo me acuerdo Que estaba encima de una colina Diciendo Ay, miren que genial Se ve todo Y tal El agua Y venga Viene el maldito arquero Y me mata Ahí todos son Vito asqueroso Son Vito asqueroso Tire tres Y ninguna Que patético Los quiero Muere Muere Podría ser que explote Ajá Esa es estrategia Saben Yo no cojo Yo no cojo mi experiencia Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo debería empezar A poner torchias Pero es que no lo ocupa La verdad Sí, sí Porque no puedo decir Algo como Me van a matar Estos Mox Porque la verdad No están ni cerca Los pobres chicos Yo creo que se deprime Quizás Porque no Porque no lo podemos matar Porque son débiles No sé Que estoy disparando Ese creeper me quería Andale, pégale con la Glouston Que la puedo pegar con Con la espada O con Con un narcos Pero no Yo digo La Glouston le va a hacer más daño Ay, es que soy tonto Bien No me acuerdo Si ya tenía esa experiencia O esta la conseguí ahorita No creo Creo que ya estaba en 30 Y ahorita conseguí 5 Porque después del 30 Es muy difícil Este Prácticamente tarda lo mismo Ok, como decía Este Es que me acabé de interrumpir Prácticamente tarda es lo mismo En llegar del Del 1 al 30 Digo, del 30 al 40 Que el 1 al 30 O sea Aquí se mide por niveles de experiencia Este Y tal O sea, por Por cantidad Y el 30 es igual Es un equivalente a mil de experiencia Creo Este Del 1 al 30 Y el 30 al 40 También hay un equivalente a mil De hecho Ahorita Al final del episodio Lo podría mostrar Pero sería hacer tramo Ah, no sé Este Ya sé lo que voy a hacer Voy a Encantar algo Y lo voy a tirar ahorita Solo para mostrar A mi punto A ver Ahorita no hay nada Que encante Podría encantar Estas monitas y sayas Este Pero no me acuerdo Si en esta versión Se puede encantar O si solo era Con los mods Creo que si se puede encantar Para ponerle ampliabilidad Porque esas Se sacan Bastante Rápido Lo sé, lo sé, lo sé Aquí hay mucha saboridad Pero bueno Que así es como deben de ser Las cosas Tengo esto El volumen un poquito más Alto De lo que debería No sé Yo sabía Yo lo sabía Tengo 35 de experiencia Me la tengo que gastar Para mostrar mi punto A ver Si sabías No No se pueden encantar Dios Tampoco esto Mmm Que podría tirar mi experiencia Yo tengo Podría hacerme una A ver Pero necesito una de madera Y es que estos son de aquí Estas son de decoración Voy a quitar uno de aquí Igual esto luego lo voy a poner Aunque igual y no ¿Sabes? Va a ser de las De una de las tantas cosas Que dije Que iba a hacer Y al final no Mmm Voy a dejar aquí A ver Aquí esto Ok, un cofre Voy a dejar esto Y esto Ahora tomo esto Hasta aquí Esto me da para unos palitos Tengo diamante A ver Que podría hacer Aquí no hay una mesa De trabajo No, la verdad Pero aquí si hay una mesa de trabajo No se ve A ver Podría hacer Pues espadas Al menos una Una Y eso lo dejo para ahorita A ver Vamos a ver Que me da Este Que es lo que puedo hacer Con 35 niveles de experiencia Que es lo que me da Filotres Ahí va a ser Castillo 5 Y lo peor es que no lo puedo juntar Con eso Pero bueno Ya tengo 5 niveles de experiencia Así que lo que voy a hacer Voy a hacer a mostrar mi postre Si yo pongo aquí T Y después XP No, no Esto es minúsculas No, minúsculas Por Dios Mil Calona Frodi Me da 30 niveles de experiencia Aproximadamente Un poquito más Un poquito menos Y ahora Ya que tengo 33 Si pongo otra vez XP Mil Calona Frodi Me da Aproximadamente 10 niveles de experiencia Después de 30 Ahora Si otra vez lo pusiera Mil Calona Frodi Ya me da 6 Y a veces lo pongo Prácticamente Poco a poco Se va volviendo Más difícil Conseguir experiencia Y ahora Me tengo que Salgar de esta experiencia A ver Esto Me podría Salgar de esto Voy a tomar Varias cosas Si, si Pero yo Debo dejar aquí Algunas cosas A ver Voy a dejar esto Y esto Y esto Y esto Voy a tomar Varias cosas Al azar Bueno Espadas Si, si, si Por qué no Este Para caberme la experiencia Y tirarlas De hecho No debería ver Esto A ver A ver Que hice Creo que toqué Un botón Ok, ok, ok Pensé que había Duplicado Mis Mis flechas Y todavía Todavía me quedan Un poco De niveles De experiencia No puedo acabar Ok, entonces Esta es la mía Y esta es la mía Y tal Ya no tengo experiencia Así es como debe funcionar Bien, aunque Igual me tenía que dejar Cinco Porque yo tenía Cinco Cuando empecé Pero bueno Igual Y cinco niveles De experiencia Se consiguen Bastante rápido Y más En modo difícil Ok, abro aquí Cierro Voy a ver Cómo está Esto del templo Ay Dios No sé por qué Eso siempre se veían En la puerta O sea Como que una puerta Abierta Rápido se quieren salir Y tal Ay, qué genial Se ve Me acuerdo Que todo ese templo Lo hice un día En el que estaba Hablando por teléfono Con Rebeca Y tal Este Y me equivoqué Varias veces Entonces Se estaba maldiciendo Este Y tuve que quitarlo Con el Con el Pico de toque Pero bueno Al final se lo terminé Y la verdad Se ve bastante genial Está muy genial Si, si, si A ver Si se pusieran Los Shaders Ultra Solo para ver Cómo se ve la sombra Oh, wow Es que Es que es bastante La diferencia Sabes Porque así Si se ven Los detalles Como debería No, 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 no Cierra Es que se ven Muy distinto Pero bueno Este Pues prácticamente Esto Sería todo Cuánto llevo Guardando 29 minutos Si es justo Este, si Y los voy a dejar En la descripción Pues El Link de la imagen Del laberinto Por si quieren hacer Un laberinto Voy a tener que quitar Todo eso Y todo eso Otro Bueno Eso otro No lo voy a quitar Exactamente Si no Lo voy a poner Así como Un degradado De un bloque Dos bloques Tres bloques Cuatro bloques Cinco bloques Luego lo van a ver Tal y como Lo estoy pensando Porque ahorita Quizás no lo explico Tengo que quitar Esa pared Para que no Me interfiera La sombra Y tal Pues prácticamente Si Esto sería todo Y nada Nos vemos En el siguiente Gameplay De Minecraft Espero que sea Próximo Mundo Pato 1 O Waka Islands Hasta la próxima Adiós